Y permitan que nos vayamos primero a Texas, porque lo que comenzó como una denuncia de secuestro terminó en un rescate de casi 30 víctimas de tráfico humano. Se encontraban desnutridos, semidesnudos, desesperados. Juan José Méndez, tienes más detalles. Cuéntanos, pasamos contigo. Afortunadamente, uno de los indocumentados logró escapar del cautiverio y tras ser auxiliado por los vecinos, dieron parte a la policía. Esposados y en ropa interior, bajo un frío intenso, fueron saliendo los 29 hombres y una mujer de la casa de Houston, donde los mantenían en contra de su voluntad. Si los tienen así, son secuestrados, pues no se ven en las mejores condiciones. Las cámaras de seguridad captaron a un joven semidesnudo, desorientado e implorando por ayuda. La víctima originaria de México comentó que estuvo cautivo una semana y que tres individuos son los responsables del tráfico humano. El muchacho venía corriendo de allá y estaba el señor del correo y le decía, toca, toca ahí, pero pues no sabemos, pues venía desnudo y venía asustado. Los que se encontraban en la vivienda son originarios de México, El Salvador, Cuba y Honduras. Las cámaras, precisamente de este último país, hace dos meses, partió el primo de Andrea. Yo dije, aquí está, porque en la forma que ellos los describieron que estaban sin ropa, solo en sus ropas íntimas, la verdad que no lo pensé y dije, puede ser que esté ahí. Con solo verlo me iba a conformar de saber que estaba bien. Esta persona que se lleva detenida es uno de los sospechosos. Además de la policía, el Departamento de Seguridad Nacional se unió a la investigación. Según las personas que los agarran ellos son los setas. Entonces nosotros pensamos que sí, realmente los setas los tienen o los tenía. Varios de ellos nos dijeron que habían estado retenidos contra su voluntad entre dos días y una semana. Nosotros los llevamos a una escuela para brindarles alimento y ropa. Hasta el momento las autoridades policiales han arrestado a tres de los sospechosos. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Regreso al estudio. Y del trato inhumano también supimos en otro caso. Hace cuestión de tres días, tenían a 300 inmigrantes indocumentados en cajas, en camiones de carga en Laredo, Texas. Afortunadamente fueron rescatados por agentes de la patrulla. Gracias por ver el video.